El medio artístico está de luto. La madrugada de este sábado, la actriz Maru Dueñas y el director Claudio Reyes Rubio, hijo de María Rubio, perdieron la vida en un terrible accidente automovilístico sobre el kilómetro 45 en la carretera México-Cornavaca. La camioneta a la que viajaban se impactó contra un camión. Ocho personas más quedaron gravemente lesionadas. Estamos con las familias, estamos con toda la producción, estamos muy tristes. Se nos fueron dos personas muy valiosas. Les pido con todo mi corazón, respeto. Angelique Boyer y Sebastián Rulimán tenían una estrecha amistad con la actriz. El argentino la recordará por siempre. Estuvimos con ella en una obra de teatro, Angie. Tenía que estar este martes con ella en un evento a la cual la había invitado y ella siempre feliz de ayudarla. Ella está muy triste, muy dolida y estamos todos igual. Claudio también era un excelente ser humano, una familia hermosa. Susana, dos amantes y Eugenio Cobo también se hicieron presentes para darle el pésame a toda la familia. Todos estamos muy tristes, es una gran pérdida. Son unos grandes, grandes artistas. Trabajé con ellos mucho tiempo. Son mis muy queridos amigos. Se formaron conmigo. Ella sí, Claudio, ¿no? Claudio empezó a trabajar conmigo cuando hace muchos años que empecé a hacer mis primeras telenovelas. Entonces, me voy a retirar. Uno no puede perder dos hijos la misma noche. Gracias. Daniela Castro trabajaba en el mismo proyecto que Maru y Claudio. No creía esta noticia tan amarga. Y te digo algo que me ha servido todo el día de darme cuenta que no somos nada. No somos nada. Hoy estamos, mañana quién sabe, al rato quién sabe. ¿No? Entonces, sí ha sido muy... un día muy largo, muy... lleno de cuestionamientos, lleno de recuerdos. Sin duda, dos estrellas que nunca dejarán de brillar. Descanse en paz, María Eugenia Duñas Vargas y Claudio Reyes Rubio. Los sentidos profundamente. Vaya un apretado abrazo y una solidaridad a su familia, a sus compañeros, a la productora. A Angeli Nesma la vi cómo llegó destrozada, deshecha. Es que pudo haber sido cualquiera de... ¿no? Ellos dos, o más actores, o no sabes, gente de la ANDA, maquillistas. Es un accidente. Un accidente. En el accidente no hay responsables. Yo creo que hay que empezar a checar si es verdad que no trae a luz, está mal estacionado, qué pasa con Capufe. O sea, hay tantas cosas, ¿no? Porque ya inmediatamente nos vamos a la yugular. En paz descansen y la vida no retoña. Desafortunadamente, a los dedos, a la familia, a los que dejaron en casa un apretado abrazo. Sé que esto va a costar muchísimo tiempo para que pase esta enorme pena. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.